hey qué tal soy xavi bienvenidos a otro vídeo de mi canal día 3 de ensayos y por fin marina sati se ha subido al escenario de eurovisión del malmo arena y hasta ahora mismo es el momento más esperado de eurovisión 2024 pues sí que digo de eurovisión 2024 de 2024 en sí por fin la representante griega se sube al escenario y tengo unas ganas enormes de escuchar esto así que vamos allá por cierto no olvides de suscribiros de darle a like y por supuesto de votar a marina sati también os digo antes de darle al play que es que me da igual lo que acá que es mi ganadora sí sí por sí o sea me encanta la salda elegancia presentando a su tema y el asmíes singing can't wait to go on stage and show you guys our language our greek language our greek traditional music our dances our energy i'm so excited and so proud for this opportunity i hope you guys you enjoy it you enjoy zari and enjoy the sauce my my mira Dios dámelo todo marina fucking winner dios me lo pongo otra vez es la ganadora es la ganadora es que un puesto dos no me va a ver es la número uno vamos a verlo con detenimiento vamos a rebajar esta adrenalina imposible dios como eres tan ganadora toma bueno ahora mismo tenéis tres cosas que celebrar en grecia los 50 años de grecia en eurovisión los 20 años desde que ganó elena paparitzu y el triunfo de aquí dos semanas menos de dos semanas de marina sati esto es brutal mejor de lo que me esperaba mira que tenía la expectativa muy alta ganadora 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 me encantan los movimientos me encanta la voz a navidad hay unos giros en el principio de la canción brutales como suena esto en directo por favor como europa no vote a esto es que no vuelvo a ver eurovisión en mi vida eso será muy poco probable pero que estar enfadadísimo ya os lo digo o sea peor que cuando channel quedó en la posición número 3 o sea me siento tan griego este año que esto tiene que ganar por favor o sea en mi cabeza no cabe otra opción y es que no me voy a enrollar más marina sati ganadora sari ganadora grecia ganadora de eurovisión 2024 fin hasta aquí el vídeo y no es que no digo nada más deseando ver el segundo ensayo deseando estar en malmo ya para verla en directo o sea si veis un quinto bailarín encima del escenario soy yo que me he subido brutal lo dicho votar por marina sati votar por grecia por favor número 3 en semifinal 2 hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado le deis like y gracias por este momento que por fin ha llegado nos vemos chao